Los mandatarios de los países que generan mayor migración irregular hacia Estados Unidos son los grandes ausentes en la cumbre de las Américas. Alejandro Yamatey por Guatemala ya había anunciado que no iría, Nayib Bukele por El Salvador no dio mayores explicaciones y la recién proclamada presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decidió no asistir en apoyo a los tres países que no fueron invitados. Para el experto Mario López, las tres ausencias afectan al anfitrión por no haber demostrado capacidad de negociación. Lo que se está teniendo es una demostración de que Estados Unidos no está pudiendo liderar en el Istmo o en el hemisferio americano y eso sí pesa en materia política exterior para ese país. Para Úrsula Roldán, del Instituto de la Universidad Rafael Andíbar, la decisión de los presidentes es cuestionable. Cada uno asume una posición según su propio proyecto político en su país. No están representando a las poblaciones. En esa cumbre se iban a determinar aspectos importantes como la migración irregular. Un tema que debería ser prioridad, según los expertos. Una de las prioridades de Estados Unidos, que es el tema migratorio, no está teniendo el auge internacional, puesto que no se ha logrado consensuar una agenda. Nicaragua no fue invitado a participar, mientras los mandatarios de Costa Rica y Panamá si serán parte de la convocatoria hecha por Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.